de su segundo concierto en Lima, Juan Luis Guerra utilizó sus redes sociales lamentando que no iba a poder cantar frente a su público peruano como a él, le hubiese gustado, escuchemos. Querido público de Perú, tenemos todo el deseo de ofrecer para ustedes el mejor show hoy 23 de noviembre, pero hemos sido informados de que la arena ha sido clausurada por las autoridades pertinentes. Como sabrán, esta situación escapa de nuestras manos y nos afecta tanto a ustedes como a nosotros. Mantenemos la esperanza de volver pronto y reencontrarnos de nuevo. Gracias por el cariño de siempre. Un fuerte abrazo y bendiciones.